Buenas tardes queremos hacer llegar un cordial saludo a todos los estudiantes que están en los diferentes centros de la maestría de gestión empresarial del módulo específicamente de aplicación de nuevas tecnologías que hoy vamos a tener la tutoría virtual ojalá les sirva de mucho esta tutoría vamos a abordar los temas que están en la guía de este módulo de manera general pero también acentuando con algunos ejemplos bienvenidos a este módulo vamos a empezar realmente la guía que tienen ustedes en sus manos el texto guía no tiene una división específica de unidades sino más bien de temas que son muy importantes justamente dentro de esta materia y que vamos a ir abordando poco a poco vamos a empezar y al final vamos a tener un espacio para preguntas que me gustaría que sea bien enriquecedor porque realmente de las preguntas se aprenden mucho más y la explicación sería más interesante en cuanto al primer tema es importante abordar sobre todo el tema de la internet que es lo que realmente inicia todo este plan de nuevas tecnologías y como inicia el tema de tecnologías a nivel mundial la internet realmente es un es un invento que surge a partir de los años 90 1991 cuando el científico británico Tim Bernice Lipp que ustedes ya lo leyeron dentro del texto guía del centro europeo de investigación nuclear de ginebra crea un sistema que permite transmitir vídeo texto audio que es la triple w como la conocemos actualmente nosotros luego en 1993 se anuncia ya el libre acceso a las páginas web el libre acceso a través de un navegador que fue el primero el visualizador denominado mosaik y que fue superado luego por otros mejores y que hoy nosotros utilizamos por ejemplo five force internet explorer esos tipos de ese tipo de visualizadores fueron poco a poco también avanzando y fue el internet realmente el boom de todo el arranque de de las nuevas tecnologías a nivel mundial eso en cuanto a internet ustedes tienen en el texto guía algunos algunos artículos interesantes que propone el profesor que elaboró este texto guía realmente no lo hice yo pero hayan artículos muy interesantes que a mí se me gustaría que no se los salten que los lean por favor existe la explicación de cada uno de estos puntos que a la final dan a conocer la historia de cómo mismo inició internet quien inició internet cómo inició bajo qué paradigmas y qué es lo que tenemos hoy en día sobre internet dentro de este mismo panorama de internet tenemos la web 1.0 la web 2.0 y la web 3.0 que también consta en el texto guía la web 1.0 es más bien el inicio del internet el inicio del internet fue estático por ejemplo en los medios de comunicación que fueron los primeros en ingresar realmente a la web y el primer conocimiento que se compartió también fue el conocimiento científico las universidades fueron las primeras realmente las primeras instituciones en volcar contenido a la web y luego los periódicos por ejemplo que fueron los primeros de los medios de comunicación antes de la televisión y que la radio los periódicos hacían únicamente una migración íntegra del contenido por ejemplo un documento estático en pdf sin posibilidad de que los usuarios realmente puedan interactuar que los usuarios puedan comentar que los usuarios puedan editar ese era el concepto de web 1.0 y que muchas organizaciones hoy en día es lamentable que sigan en la web 1.0 subiendo información estática subiendo información que no le sirve al usuario porque realmente no le permite interactuar y el usuario se aburre y realmente deja de ver nuestra institución nuestra página web que es el reflejo de nuestra institución del trabajo de la institución de donde uno trabaja entonces esa fue la primera etapa de la internet muchos de las empresas de comunicación de nuestro país se han elaborado algunas investigaciones justamente yo realicé alguna investigación por mi tesis de maestría por mi tesis de doctorado y se ve aún que las empresas de comunicación del ecuador permanece en este primer estadio de la internet la web 1.0 sin haber avanzado a ese paso siguiente que es la web 2.0 y que sería lo ideal manejar de esta forma las empresas de comunicación y obvio las empresas o organizaciones en general luego tenemos la web 2.0 la web 2.0 es todo lo contrario en la web 2.0 lo interesante es el ser humano la persona como tal la interactividad también se le conoce sobre todo por el por el tema de las redes sociales por twitter por facebook por youtube por flicker que realmente dan el boom a este a esta web 2.0 que tiene como objetivo generar ese conocimiento transmitir ese conocimiento es más bien una actitud y no precisamente una tecnología es el ser humano el que maneja esta web hay interactividad que provoca ya esa interacción que anhelamos en la web 1.0 son los usuarios los que generan y dan a conocer información generan y comparten no es que nosotros les proponemos un solo camino hay varios caminos y realmente todos somos editores en la web 2.0 la evolución de las aplicaciones como va evolucionando la web 2.0 y eso que hoy en día están trabajando mucho las empresas de comunicación y también las empresas en general como como realmente potencio mi organización a través de facebook a través de twitter a través de flicker a través de youtube como la doy a conocer a través de los blogs por ejemplo que fueron los primeros en ser lanzados al mercado y que tuvieron un auge muy importante en los años 90 por ejemplo y hoy lo tenemos con twitter con facebook idéntico lo tuvimos con con los blogs realmente la persona que acuña el término de web 2.0 es Tim O'Bretley y él dice que más bien la web 2.0 es una web colaborativa que permite a los usuarios acceder y participar en la creación de un conocimiento ilimitado y como consecuencia de esta interacción se generan nuevas oportunidades de negocio para las empresas realmente este autor hace una hace una hace un concepto una referencia de esta web 2.0 en toda su magnitud son las empresas son estas redes sociales las que permiten hoy en día posicionar a las empresas dentro del mercado más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo también se utiliza en el tema político ustedes recordarán que barack obama utilizó mucho twitter en su campaña política igual en el ecuador igual el 30s en el ecuador que lo vamos a ver más más adelante toda esta información o la web 2.0 está realmente posicionando a las empresas ojo hay que tener en cuenta también y tomar en cuenta que así como posicionamos una organización de forma positiva también las redes sociales sirven para desposicionar esas empresas para también influyen de forma negativa entonces hay que saber cómo utilizar estas herramientas cuál es la mejor forma de redactar cómo debo realmente transmitir esos mensajes y qué información debo tener primero claro el objetivo cuál es el objetivo de utilizar estas redes sociales qué mensaje voy a transmitir y a qué públicos voy a transmitir entonces más adelante lo vamos a ir viendo y si me gustaría que si al final tiene alguna pregunta la podamos ir resolviendo la web 2.0 se la conoce también como las cuatro cés permite compartir la idea es compartir comunicar conversar y cooperar hay gente que comparte conocimiento por ejemplo de física toda la gente que esté interesada o está enrolada en el tema de física le va a compartir lo va a comentar lo va a enlazar va a dialogar entonces hay que también en las empresas hay que definir muy bien nuestros públicos no por tener mil seguidores por tener un millón de seguidores voy a seguir a quien sea o que me siga no a mí me interesa mis públicos la gente a la que va dirigida por ejemplo si soy una empresa de productos de limpieza a quien le interesan esos productos de limpieza esa es la información que debo proporcionar dentro de las redes sociales dentro de estas herramientas web 2.0 qué permite las herramientas web 2.0 tenemos primero aportan contenido de interés construyen branding es decir la marca canal de fidelización si están bien los objetivos y el mensaje está bien posicionado y estoy dirigiendo a los públicos que debería dirigirme realmente voy a lograr una fidelización la creación de comunidades es decir comunidades que se van creando de acuerdo a sus intereses de acuerdo a sus perfiles profesionales de acuerdo a las cosas que les interesa y participación en conversaciones que es lo que hacemos normalmente nosotros todos los días o el común de los usuarios dentro de facebook dentro de twitter dentro de su red social personal recomendación todo esto utilizar estas redes sociales es muy importante dentro de una empresa pero hay que tomar en cuenta primero hay que ser transparentes en el contenido en las cosas que uno transmiten tienen que ser transparentes la convergencia utilizar la convergencia utilizar el audio el vídeo las imágenes fijas en movimiento el texto el texto tiene que ser súper llamativo a veces las personas piensan que dentro de la pantalla en la internet no funciona el texto un texto bien elaborado bien redactado llama la atención mucho más que las imágenes simplicidad cosas sencillas que realmente se entiendan directas que a la gente le interese participación tenemos que propiciar la participación la interactividad que es lo que caracteriza la característica caracteriza por el perdón a la web 2.0 y la confianza yo tengo que provocar esa confianza con mis públicos con mi gente el hay que provocar ese diálogo como si fuera que estábamos si fuera que estuviéramos hablando cara a cara y la movilidad lógico porque a pesar de que no estemos en el mismo espacio físico geográficamente podemos conectarnos desde cualquier lugar en cualquier momento y poder entablar un diálogo que es lo más importante dentro de la web 2.0 de las herramientas de las redes sociales lo que hay que lograr es un diálogo un diálogo de tú a tú porque implementar la web 2.0 primero por hay que provocar una interactividad porque si yo tengo un público estático no voy a lograr no voy a llegar a más segundo por reducción de costos las redes sociales o las herramientas web 2.0 ustedes conocen que no tienen mayor costo y que podemos utilizarlas gratuitamente dentro de nuestras empresas y lograr un buen posicionamiento vender incluso los productos vender ideas y lograr realmente que nuestra empresa sea conocida conexión con los públicos podemos lograr conexión con los públicos y la imagen de la marca ustedes recordarán que todas las marcas las marcas famosas coca cola maneja muy bien facebook twitter igual las las figuras famosas a nivel mundial lady gaga por ejemplo todos los artistas a nivel mundial políticos están utilizando las redes sociales para promocionarse y les va súper bien entonces porque no utilizar estas herramientas dentro de mi empresa dentro de la empresa donde yo trabajo por ejemplo nosotros yo trabajo aquí en universidad técnica y realmente utilizamos mucho las redes sociales para dar a conocer nuestros productos para dar a conocer es conocer las actividades que estamos ahora mismo realizando para dirigirnos a nuestros estudiantes para ahora mismo por ejemplo hablando de tecnologías estamos utilizando de la tecnología para para comunicarnos para llegar a los diferentes centros de universitarios entonces ese tipo de cosas hay que aprovecharlas y lograr posicionar nuestra marca en cuanto a la web 2 3.0 es el salto realmente ya la web 2.0 dijimos que lo importante es el ser humano en la web 3.0 conocida también como web semántica web de datos es más bien la máquina en sí la que funciona y la que se acerca al pensamiento humano para buscar la información se podría hablar de la web semántica esta web está orientada hacia el protagonismo de procesadores mecánicos ya no hablamos del ser humano es más bien una máquina en la que se acerca al conocimiento humano yo busco una información y es la que me arroja toda la todos los o lo que yo más cercanamente necesito necesito un médico ahora mismo ingreso a la web y busco un médico que esté en loja en tal lugar que esté cerca de mi casa y que pueda ir entonces esa información que voy a tener a la mano es la que se acerca al pensamiento del ser humano es la que proporciona la web 3.0 pero es más bien la realiza la máquina una búsqueda mecánica no más bien una búsqueda como lo hace la web 2.0 que busca una interactividad que busca potenciar el ser humano como tal vamos a pasar a otro tema que son los formatos interactivos para la comunicación en cuanto a los formatos interactivos para la comunicación por ejemplo estos son los que permiten el diálogo la interactividad en la comunicación digital que es muy importante incluso dentro de las empresas de todo tipo de empresas necesitamos un diálogo permanente una interactividad permanente de forma horizontal transformando el modo en el que la gente entienda y practique la comunicación una de estos formatos es el correo electrónico que todos los días nosotros lo utilizamos y estoy segura que ustedes también en sus casas en sus oficinas en sus trabajos en el lugar donde ustedes trabajan utilizan el correo electrónico no sólo para comunicación interna sino también para la comunicación externa últimamente incluso dentro de las propias oficinas de trabajo no nos paramos a ver el compañero para preguntarle algo más bien le preguntamos por el correo le preguntamos por el chat entonces son estas herramientas las que permiten interactuar con la gente a veces aunque yo soy partidaria de la comunicación cara a cara del diálogo presencial estas herramientas también permiten incluso abaratar esos costos no perder tiempo y aprovechar de mejor manera las actividades que debemos realizar en el día es una interacción en tiempo real el correo electrónico supera las limitaciones de distancia usted puede enviar un correo a cualquier lugar del mundo herramienta de gestión puede ser como ya les dije para públicos internos y externos personaliza el mensaje le puede enviar igual un mensaje masivo a a todos los usuarios que usted desea enviarle de acuerdo eso sí a los objetivos que haya planteado su empresa los foros de discusión son otra herramienta muy interesante por ejemplo los medios de comunicación nos utilizan mucho ahora en tiempos de campaña por ejemplo se utiliza mucho de que cuál es la preferencia de la gente cuál es la preferencia de los ecuatorianos por quién va a votar estos son los foros que permiten incluso ver qué es lo que piensa la gente qué es lo que piensan los ecuatorianos qué pensamos los ecuatorianos lo hacen muy frecuente los medios de comunicación y deberían también hacerlo las empresas las organizaciones en general deberían utilizar los foros para saber cómo van vendiendo sus productos qué es lo que le interesa a la gente o lo hacemos también deberíamos hacerlo las universidades como tipo de cuestas o más bien ponerlo en la propia página web y decir a ver los perfiles que estamos brindando nosotros de comunicadores de relacionalistas públicos de economistas de arquitectos es lo que realmente el mercado necesita entonces ese tipo de herramientas permiten generar conocimiento son grupos de personas que se reúnen voluntariamente de manera electrónica para tratar temas de interés común por ejemplo ahora mismo en el tema de político en el tema de campaña política hay gente que se reúne virtualmente y comenta por quiénes van a votar cuáles son las mejores propuestas de qué candidato entonces es gente que realmente le interesa porque tiene un interés común tiene un perfil común y le interesa realmente está dentro de estas redes sociales estableciendo la colaboración activa y dinámica del participante deberíamos explorar todo este tipo de herramientas que ofrece la la que nos ofrecen las tecnologías para poderlas irlas aplicando dentro de nuestros lugares de trabajo otro de de estos herramientas interactivas es el chat que ya más o menos les había comentado lo utilizamos mucho internamente dentro de las oficinas de trabajo dentro de las organizaciones mismo comunicación interna ya no nos damos el lujo de pararnos y preguntar al compañero más bien queremos hacerlo a través del chat lo hacemos a través del chat es un diálogo directo y simultáneo entre personas que no se encuentran cerca físicamente aunque también lo hacen cerca físicamente esta herramienta interactiva es de suma importancia para la atención al cliente si nosotros en las redes sociales hay que tener en cuenta una cosa muy importante si yo tengo redes dentro de mi empresa debo actualizarlas y también dar respuesta a todas las preguntas inquietudes de mi público porque si no voy a dar respuesta a cada una de las inquietudes de mi público mejor no tengamos porque eso va a repercutir de forma negativa no por tener hay mucha gente que por la novedad por moda ha hecho una página web para realizar una página web para elaborar una página web y realmente no tienen nada de página web por novedad no debemos subirnos a este tren realmente que explotar explotarlas de manera positiva y sacar ese realmente ese jugo o esa ganancia que queremos tener dentro de nuestras empresas o nuestras organizaciones otra de estas herramientas también son las encuestas y las entrevistas online ustedes no sé si recordarán o han visto han visitado la página web de ecuavisa ecuavisa no recuerdo muy bien si es los jueves que tiene un espacio de entrevista con autores con artistas con a nivel nacional detalle nacional detalle internacional para preguntar sobre su vida personal proyectos este tipo de cosas por ejemplo ayuda que la gente interactúe que la gente le dé otra 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 perspectiva a las páginas web porque simplemente si están estáticas con una sola información sin actualizarse realmente la gente va a dejar de visitarlas entonces la propuesta es ir renovando esto es una técnica para recolectar de información participación voluntaria nunca se exige sería ilógico poner este tipo de herramientas dentro de la página de una empresa o una institución y obligar al usuario que se registre que pague que siga un montón de pasos no estas cosas son súper sencillas tienen que ser lo más sencillo posible lo más amigable posible para que la gente ingrese y pueda participar distribuida por correo electrónico a una base de datos de un grupo objetivo específico sin olvidarnos esto no siempre enviamos mensajes masivos siempre enviamos mensajes de acuerdo a nuestros públicos objetivos porque los mensajes masivos tal vez llegue a calar llegue realmente a interesar a un porcentaje un 10% 5% y a nosotros nos interesa que nuestro público objetivo llegue al 80 al 90% ahí ganamos más que llegue masivamente al 5% aquí hay algunos ejemplos medios como por ejemplo el país el tiempo de colombia el el clarín de argentina el comercio el universo en ecuador diario hoy tienen espacios justamente de entrevistas de lo que les había comentado ya de covisa por ejemplo tienen espacios para que la gente pueda interactuar para que sus usuarios puedan interactuar con ellos otros otro tema interesante también que lo hemos abordado dentro del texto guía es los blogs ya les había comentado que en los años 90 tuvieron su auge los blogs todo el mundo tenía un blog en el todos los usuarios tenían un blog que era la novedad la gente prefería leer un blog que la página web de un periódico porque eran las personas que se habían dedicado usuarios comunes y corrientes que no eran periodistas precisamente pero que se habían dedicado al 100% y escribir cosas interesantes y lo hicieron de una forma que incluso le ganaron audiencia a las páginas web de las empresas en general por ejemplo 133 millones de blogs habían indexados desde el desde el 2000 80 mil en el ecuador 400 activos ahora mismo hay unos 380 activos en ecuador y de acuerdo a bitácoras punto com ecuador al ser el noveno país en tener autores activos en el mundo hispano era el noveno país a nivel de los de los países hispanos en tener blogs activos realmente nuestro país caló mucho y muchos periodistas incluso optaron por crear un blog y la gente prefería leer el blog del periodista que ir a la página web del propio diario el dejando yo un poco los blogs que que era la novedad en ese tiempo pero que ahora se utilizan en un menor ritmo que sin embargo no han dejado de tener importancia porque hay blogs que merecen la pena visitar gente que se dedica realmente a hacer investigación incluso incluso me atrevería a decir un poco más que los medios de comunicación otro de los temas interesantes también es el micro blogging que es lo que está ahora justamente en en pleno auge que son los medios de comunicación que son las empresas las que empiezan ya a explorar estas nuevas herramientas como el como el twitter son canales de comunicación realmente que permiten escribir hasta 140 caracteres pero que le obligan a la gente a repensar su estrategia comunicacional en 140 caracteres yo tengo que realmente replantearme mi mensaje y realmente en esos 140 caracteres lograr enganchar a la gente y dar a conocer el objetivo principal el mensaje principal el mensaje central que es lo que yo quiero que la gente se entere de mi empresa de mi organización en 140 caracteres realmente son herramientas que que permiten a la gente posicionar su empresa que permiten a la gente posicionar a cualquier organización a nivel nacional a nivel internacional regional cual sea su objetivo de acuerdo al objetivo cuál es el objeto cuál es el papel de twitter que papel juega twitter dentro de las organizaciones comunicar información en tiempo real a clientes prospectos o colaboradores conocer la opinión de los clientes en todo momento y lugar también permite tener conversaciones con públicas retroalimentarse que es lo que está pensando la gente que servicios necesita que servicios tengo que darle estar enterados de temas de conversación de interés de los prospectos de la gente que a mí me interesa que me siga de la gente que a mí me interesa que forme parte de mi empresa de la gente que a mí me interesa que compre mis productos saber qué es lo que está pensando este tipo de gente estos públicos y para seguir la interactividad de personas o empresas interesantes e incluso sirve para ver qué está haciendo mi competencia que tiene mi competencia que no tengo yo o qué puedo hacer yo que mi competencia no tenga para para ir sacando las cosas de mejor manera entonces twitter juega ahora mismo juega un papel importante dentro de las empresas de comunicación lo hemos visto el 30s la gente se enteró de a través de twitter que es lo que pasaba en el país y no a través de los medios de comunicación entonces twitter está jugando un papel súper importante y dentro de las empresas debería jugarlo porque es una herramienta que permite explorar cosas interesantes y hay mucha gente que está dentro de twitter y es twitter es más ejecutivo hay gente que realmente le interesa que está conectada a twitter porque le interesa la información porque el interés de estar conectado porque le interesa conocer su empresa la empresa que a veces uno no piensa que le interesa a la gente y que sin embargo se es interesante dar a conocer todos los días información de nuestra empresa de forma actualizada con mensajes claros con mensajes que realmente aporten ahora a construir una una mejor empresa 20 minutos es un diario digital español que ha tenido ha triunfado en internet por decirlo es un ejemplo que siempre les pongo por ejemplo a mis alumnos de la modalidad presencial de pregrado y decirles que cuál es el que porque ellos han tenido un porque han triunfado en internet realmente porque tienen calidad de contenidos que es lo que decía no sólo tengo que por estar de novedad por la novedad por subir por quedarme atrás al tren de las nuevas tecnologías abro una cuenta no porque yo quiero transmitir información de calidad brindar una información relevante brindan información relevante que mantenga la red y contestan qué hacen qué es lo que pregunta la gente contestan las preguntas de la gente las interrogantes de la gente no dejan ninguna pregunta ningún interrogante sin contestar esa es la clave datos sobre twitter en el país en nuestro país en ecuador las provincias con más twitteros a nivel nacional esta figura primero guayas con 98.190 seguidos twitteros pichincha con el 85 manaví con 49 el loro con 26 asoais con 25 luego tunguragua luego los ríos cotopaxi y finalmente loja datos de relevancia del 2009 al 2011 twitter en ecuador creció 1500 por ciento imagínense todo el crecimiento que tuvo twitter a nivel nacional del 2009 al 2011 los blogs en el 2009 dejaron ya de tener la importancia que tenían en un inicio porque ellos ya les digo a principios de 1995 1996 93 era realmente todo el mercado lo tenían copado los blogs pero a partir de twitter y facebook realmente ganaron todo el mercado y ahora son las empresas de comunicación las que están volcando toda su comunicación su estrategia comunicacional a través de estas redes sociales al país con menos de 14 millones de habitantes de mayor crecimiento en twitter ciudades con mayor tráfico de twitter que ya numeramos lógicamente está encabezada por guayas ahora sí algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo como twitter ha ganado audiencia como twitter realmente se ha convertido en un medio de comunicación por excelencia ha logrado realmente comunicar a grandes masas y la gente sigue twitter la gente mucho más cada día son más los seguidores de twitter de esta red social por ejemplo en la candidatura presidencial de barack obama se intensificó y masificó el uso de twitter en acontecimientos políticos pero lo más importante fue el hecho de que alrededor de un millón de seguidores los forwards fueron testigos de cada tweet enviado desde algún estado del país realmente esto es lo que tiene importancia que mis tweets realmente sean tan interesantes que tengan tan bien definido el mensaje y que puedan ser retuiteados eso es la esa realmente es la la el éxito de twitter que mis tweets tengan tanta tan que sean tan interesantes y que la gente los pueda repitear y con eso ganar los seguidores que la gente sea sea más bien sea viral se trata de redes sociales se trata de que tengan un mensaje de viralidad que sea multiplicador de eso eso es lograr realmente posicionamiento caso similar ocurrió en las elecciones del 26 de abril de 2009 en nuestro país donde se elegían las autoridades de gobierno nacional y local el uso de hacktags que son las palabras claves las etiquetas realmente son muy interesantes porque si yo no tengo un hacktags realmente es difícil encontrar información y que alguien realmente me replique que alguien realmente me siga para distinguir sus publicaciones facilitó las búsquedas antes durante y luego del evento electoral twitter en el 30s ustedes lo de conocer se han de acordar perfectamente twitter en el 30s en Ecuador se convirtió en el único medio de difusión los medios de comunicación realmente en este es en este día realmente no tuvieron protagonismo alguno fueron los twitteros incluso fueron las cuentas de twitter de los medios de comunicación y no las páginas web las que visitaba la gente fueron los propios usuarios y los propios ciudadanos quienes a través de twitter informaron qué es lo que estaba sucediendo en el país los periodistas que mantenían sus cuentas en esta herramienta fueron las fuentes de información para quienes estaban tras una pantalla computadora dispositivo móvil y no eran las páginas web de los medios de comunicación sino más bien las cuentas de twitter de los periodistas ahí también hay que tener mucho cuidado a veces son las cuentas de nuestros empleados las que tienen más información que la propia cuenta de la institución entonces es importante que los empleados tengan comunicación directa con nuestros públicos de acuerdo pero es importante que las cuentas oficiales de mi institución tengan contacto directo con mis usuarios esos son algunos ejemplos que les he puesto ahí en la pantalla para que ustedes se den cuenta cómo los medios internacionales o tuiteros internacionales replicaron toda la información que se estaba produciendo en el país que estaban produciendo tuiteros ecuatorianos que estaban produciendo periodistas que tenían twitter y que fueron replicados a nivel internacional cadenas por ejemplo como ser transmitieron ecuador decreta al estado de excepción a través de twitter una revuelta policial mantenida acorralada al presidente rafael correa en un hospital y todas las cadenas internacionales conocieron la información a través de las cuentas de twitter de periodistas y de los usuarios ecuatorianos antes que a través de los medios de comunicación que deberían ser las primera la primera fuente de información de un país pero en este caso para que ustedes se den cuenta cómo twitter realmente ha cobrado importancia dentro no sólo de los medios de comunicación sino también de las empresas en general de cualquier tipo de empresa incluso dentro de las universidades ustedes se dan cuenta son los y por eso les digo que hay que tener cuidado por ejemplo ahora mismo estudiantes pueden estar reclamando a través de twitter a través de facebook y hay que saber contestar a sus estudiantes no hay que dejar de contestarles si se quejan o no se quejan o reclaman o no reclaman hay que contestarles esa es esa realmente es la virtud y es la característica principal de estas redes sociales hay que contestar todo el mundo necesita una respuesta otro tema dejando ya un poco los el tema del twitter son los wikis los wikis el mejor ejemplo de cómo trabajar un wiki o cómo funciona un wiki una comunidad de conocimiento realmente eso es el wikipedia yo creo que todo el mundo lo conocemos lo hemos consultado lo hemos revisado wikipedia es una comunidad donde se crea contenido donde los usuarios pueden crear contenido pueden gestionar contenido pueden producir contenido y pueden editar ese contenido es una comunidad de usuarios que escriben temas que les de interés común y que podríamos y que se consideran wikis permiten gestionar el conocimiento un sitio web que permite que los artículos publicados sean leídos y editados por los usuarios en cualquier momento en cualquier lugar genera un conocimiento colectivo en un entorno colaborativo la idea de los wikis es la colaboración en medios de comunicación por ejemplo tienen yo periodista hay medios en nuestro país que tienen espacios para los periodistas por ejemplo el universo tiene un espacio el diario de manavit de porto viejo tiene también un espacio el diario hoy también tiene un espacio para los para los usuarios este tipo de espacios incluso denominado yo periodista que el usuario se sienta importante que los usuarios forma parte de mi empresa y que el usuario se pueda transmitir conocimiento que el usuario pueda formar parte de ese conocimiento formar parte de la empresa formar parte de la organización es lo que realmente le da éxito a cualquier organización a nivel mundial entonces hay que lograr eso hay que lograr esa empatía con la gente esa empatía con el público con el usuario y darle las herramientas necesarias para que formen parte de nuestra empresa youtube youtube es otra de las redes sociales otra de las herramientas que permite subir subir vídeos que permite compartir vídeos que pero hay que tener mucho cuidado en todas estas redes sociales así como se comparte conocimiento bueno conocimiento positivo que puede generar y puede posicionar una empresa también se comparte conocimiento negativo hay que saber cómo compartir ese conocimiento ese conocimiento bajo qué perspectivas por eso hay que tener muy claro los objetivos de la empresa muy claro los mensajes que vamos a transmitir y de qué forma los vamos a transmitir y en cuándo los voy a transmitir a quién le voy a transmitir a quién le voy a enviar los enlaces para que realmente reproduzca esa información todo ello hay que tenerlo muy muy en cuenta por ejemplo hay una campaña de desprestigio de pixa que está subido en youtube que si ustedes pueden revisarlo ahora mismo por conexión no lo podemos ver igual les dejo algunos ejemplos aquí para que ustedes puedan revisar cómo pueden las redes sociales pueden posicionar positivamente una empresa y también la pueden desprestigiar qué beneficios ofrece youtube a una empresa a una empresa en general no una empresa de comunicación una empresa de lácteos una empresa no a una empresa en general subir vídeos empresariales marca producto campañas testimonios casos de éxito que es lo que hacemos nosotros últimamente nuestras campañas experiencias de usuarios tutoriales saludos de demostraciones etcétera podemos hacer de todo un vídeo y podemos subir a youtube pero siempre teniendo claro el mensaje siempre teniendo claro cuáles son objetivos que quiero lograr yo con ello publicar los vídeos en los blogs o sitios web corporativos es muy interesante por ejemplo aquí no le gustaría entrar a un a una empresa y que el director tenga un mensaje positivo un mensaje que le invita al usuario a recorrer la página web hay que saber realmente posicionar una empresa y que saber utilizar estas redes sociales así como estas redes sociales son muy interesantes y todo el mundo dice que son interesantes hay que saberles explotar bien porque podemos así como nos pueden ayudar a posicionarnos también nos pueden ayudar a desprestigiarnos retroalimentación retroalimentación directa con los clientes y prospectos crear grupos de interés común que son nuestros públicos objetivos y ver estadísticas de visitas que cuánto realmente la gente nos visita realmente a la gente le interesa el contenido que estamos dando a conocernos a través de nuestra empresa o no le interesa otra de las herramientas importantes también es flickr los medios de comunicación utilizan muchas veces no como flickr como tal como herramienta flickr sino más bien como galerías de fotografías para mostrar toda la actividad que tienen diaria para mostrar fotos de farándula para ver cómo está el deporte en tema deporte lo utilizan mucho los últimos vídeos las últimas canciones de moda entonces para todo ello utilizan mucho los los medios de comunicación flickr en cuanto a fotografía es un sitio para almacenar fotografía para subir y compartir fotografías dentro de las empresas se utiliza mucho nosotros como universidad tenemos un canal en flickr una cuenta en flickr donde más o menos hoy teníamos como 60 mil fotografías subidas que dan a conocer qué es lo que hacemos en la universidad las actividades diarias de la universidad dice a través de las fotografías podemos también contar qué es nuestra empresa a qué se dedica nuestra empresa y podemos ser transparentes de las cosas que estamos haciendo entonces hay que saber utilizar realmente este tipo de herramientas en cuaderno mantiene su presencia diariamente se publican alrededor de cuatro mil doscientas imágenes por minuto y se etiquetan tres millones de fotografías al mes realmente toda la información se me había olvidado toda la información que pongamos dentro de estas redes sociales que publiquemos que subamos a las redes sociales debe estar debidamente etiquetada aquí hay unos ejemplos de los famosos todos los famosos tienen twitter todos los famosos tienen facebook tienen flickr para mostrar sus fotografías para mostrar que lo que están haciendo las actividades como graban los videos como graban una telenovela como graban una película entonces todas estas herramientas las está utilizando el mundo todo el mundo las está utilizando y no es no es posible que nuestra empresa donde uno está trabajando no las utiliza de forma eficaz las redes sociales el primer concepto de red social es comunidad crear comunidad las redes sociales buscan crear comunidad usuarios que interactúan dialogan y aportan comunicación y conocimiento las principales características son interactividad la participación y el compromiso voluntario para publicar en la red a nadie se le puede obligar que publica en la red la gente publica la gente publica genera conocimiento comparte conocimiento de lo que está haciendo de lo que vive pero que estudia a los estudiantes que publican en las redes sociales lo que piensan lo que estudian lo que sí me gustaría dejar muy en claro aquí es que no tomemos las redes sociales para que se quede en el plano social en el plano de farándula y nos olvidemos realmente del objetivo principal que es generar y compartir conocimiento y propiciar ese diálogo permanente con nuestros públicos Orihuela que es un español en el 2008 propuso un concepto sobre red social para él son servicios basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse compartir información coordinar acciones y en general mantenerse en contacto el mismo autor con Ramón Salaverría que también es un español y que ha trabajado el ciberperiodismo a nivel España y que es uno de los primeros que empieza a hablar de ciberperiodismo a nivel de España coincide en señalar que las redes sociales son una prolongación de las relaciones personales en la vida real donde se forman comunidades como la familia el colegio o los compañeros de trabajo ustedes se darán cuenta y me van a dar la razón todo el mundo ha encontrado a través de facebook o a través de twitter sus compañeros de escuela sus compañeros de colegio amigos que no no veían en años entonces estas redes sociales también permiten acercar y en cierta manera dejar al desnudo nuestra vida privada pero ahí hay que saber manejarla twitter y facebook para una empresa no podemos desnudarnos así hay que saber manejar estratégicamente la comunicación a través de estas herramientas algunas redes sociales meneame que es una red más profesional si delicios que sirve para compartir más información facebook que todo el mundo la tiene tenorati que es más bien para buscar indexar contenidos a través de blogs twitter son redes que realmente están y que la gente las utiliza para compartir generar y compartir conocimiento algunas estadísticas españa es el segundo país de la unión europea tras el reino unido que más usa las redes sociales según la fundación orange esta es información del 2009 algunas estadísticas para que ustedes se den cuenta cómo va que cómo han ido creciendo estas redes sociales esto es 2010 2011 no está actualizado hasta el 2013 152 millones creció el número de bitácoras 25 millones número de tweets en el 2010 100 millones nuevos usuarios de twitter para que ustedes se den cuenta cómo twitter ha ido creciendo 250 millones usuarios en twitter 18 millones cuentas que siguen a lady gaga en twitter 800 millones usuarios en facebook 250 millones nuevos usuarios en facebook en el 2010 y 30 millones contenidos compartidos en facebook cada mes y el 70 por ciento de usuarios de facebook que viven fuera de los estados unidos entonces para que ustedes se den cuenta cómo facebook y twitter han ido creciendo progresivamente durante estos últimos años y la gente lo sigue utilizando facebook es la red social con mayor penetración en latinoamérica con el 20% aproximadamente con 8 millones de usuarios que utilizan a nivel de latinoamérica facebook en ecuador 3 millones de usuarios que corresponde más o menos al 20% de la población utiliza facebook o tiene una cuenta en facebook y ubican a la red en el segundo lugar del ranking después de google sólo después de google está facebook en medios de comunicación en el ecuador que utilizan redes sociales realmente existen 30 diarios que circulan valga la redundancia diariamente en el país de forma impresa y que están en la web que tienen una página web utilizan redes sociales blogs no los tienen casi son tres medios nomás los que tienen blogs porque ya les digo no realmente ya no es la novedad del blog ya la gente lee muy poco los blogs twitter por ejemplo blogs especializados o páginas especializadas las leen mucho páginas de deportes páginas de salud página de alimentación páginas de moda twitter utilizan una mayoría facebook igual y flickr lo utilizan en menor medida quizás esto se deba o este cuadro también refleje porque es justamente de la investigación que les decía que yo levanté flickr tal vez no lo utilizan mucho pero utilizan galerías de fotografía casi todos los medios utilizan fotografías de galerías de fotografía con otras herramientas que le ofrece la misma página web y no le flickr pero sin embargo no dejan de publicar fotografías periodistas con blogs son 17 periodistas actualmente esta información es de 2011 pero actualmente existen 17 periodistas que a nivel de país que tienen un blog no como al principio que todo el mundo tenía un blog por novedad entró al blog escribió una nota y olvidó de escribir más lo dejó en el 2005 y ahora entramos 2013 y sigue con la misma nota desactualizada entonces son 17 realmente de todos los periodistas los que siguen dándole movimiento a sus blogs y actualizan aquí hay algunos ejemplos que les he puesto para que ustedes vean viento como utilizan los medios de comunicación las empresas de comunicación los blogs donde los tienen alojados realmente son blogs de otras personas y que es forman una comunidad para poder conversar de temas que les interese facebook transmitirá en vivo los juegos olímpicos como son ejemplos de cómo se utilizan las redes sociales en en los distintos medios de comunicación nosotros ahí les pongo una pantalla nosotros como universidad utilizamos mucho el facebook también twitter para llegar a nuestros alumnos para llegar para hacerles con a conocer darles a conocer nuestra oferta académica nuestros profesores los beneficios que tienen ustedes como estudiantes utilizamos mucho las redes sociales o las o las herramientas web 2.0 entonces todas las empresas deberían utilizarlas realmente usuarios en facebook en ecuador repartido aquí hay una gráfica de lo que les anteriormente ya lo vimos cómo estaba guayas quito por qué facebook por qué utilizar facebook porque es el medio idóneo para algunos segmentos porque llegó a personas de forma segmentada porque llegó a los públicos que a mí me interesa llegar grupos y redes sociales permite formar grupos sí de acuerdo a sus intereses capacidades de segmentación y personalización participación de usuarios y la viralidad que es lo que es lo que ya les comenté permite que un mensaje se multiplique realmente se multiplique los usuarios usuarios que visitan redes sociales se comportan de manera diferente al tradicional lógico la gente cuando ingresa a una pantalla lo primero que necesita es ver una información interactiva si no le interesa esa información créanme que abandona la página cliquea a cualquier lado y no se abandona sí entonces hay que tener mucho cuidado otra herramienta también interesante son los rcs que es indicar contenido mucha gente lo utiliza para los medios de comunicación para indicar a sus correos electrónicos contenido político o la página de deportes la sección deportes entonces es para indicar más bien el contenido de diferentes páginas web hemos terminado ya con la primera parte que son las herramientas hemos visto que es la web de 1.0 2.0 3.0 y todas las herramientas y redes sociales que nos permiten dar a conocer la información dar a conocer la información de las diferentes empresas donde trabajemos o de la o de la información a nivel mundial ahora vamos a entrar con un tema super interesante que es la interactividad que va muy 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 de la mano con la web 2.0 que es buscar esa interactividad que la gente realmente se sienta identificada y que encuentre una página amigable que le permita navegar de forma tan sencilla que no quiera salir un usuario de mi página web y que encuentre toda la información que necesita la interactividad que se puede definir como el diálogo y la participación del usuario en producción y generación de contenidos gracias a la herramienta gratuita debe ser permanente el diálogo la interactividad debe ser permanente no quiere decir que hoy yo le puse algo que que le permitía al usuario interactuar y que la semana que viene me olvido tiene que ser permanente debe ser una cosa permanente el diálogo debe ser permanente las respuestas a nuestros usuarios tienen que ser permanentes y el contenido que les demos a conocer debe ser permanente no puedo actualizar mi red social cada mes no tendría sentido realmente no tendría sentido qué es lo que hay qué es lo que provoca la interactividad o qué es lo que nos ayuda la interactividad dentro de una empresa primero promover el debate segundo pedir retroalimentación ver qué es lo cómo me ve la gente desde afuera cómo ve la gente mi empresa desde afuera qué es lo que quiere la gente de mi empresa realzar los comentarios con fotos realmente yo les digo que las fotos dicen mucho y podemos ser muy transparentes a través de fotografías por ejemplo hacemos un concurso y colocamos la fotografía con la persona que ganó con nombres apellidos hay que ser transparentes en las cosas cuatro mantener siempre el tono social es importante el tono social tratar a la gente de tú a tú pero sin faltar el respeto sí cinco entregar algo a los fans premios siempre inventarse algo alguna cosa que le atraiga al al usuario no siempre es pedir 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 sino también darle al usuario alternativas darle algún premio proponerle algún concurso nosotros proponemos algunos concursos por ejemplo con becas el reto de tu vida ese tipo de cosas que le permitan realmente al usuario tener algún enganche y que le permitan sentirse parte de nuestra empresa dirigir quejas contestar también esas quejas saber qué es lo que porque se queja nuestra gente y acompañar al usuario en su día a día lo importante es acompañar a la gente no olvidarnos de ellos estar pendiente siempre del usuario que es lo que necesita mi usuario que le voy a dar este año a mi usuario cuáles son mis estrategias que voy a utilizar para que realmente mi empresa salga adelante estos son algunos de los de los ejemplos que les he puesto aquí facebook posipo el universo también utiliza algunas estrategias interesantes para que ustedes los puedan revisar que luego no los vamos a ver ahora mismo pero ustedes luego pueden ir las pueden buscar en internet y revisar cada una de estos ejemplos que les estoy poniendo otro tema importante también en la narrativa digital como yo coloco mi información dentro de mi página web debo colocar también esa información que a mi usuario no se pierda que mi usuario no se pierda tengo que hacer una página tan amigable que el usuario no se pierda debo converger todos los elementos tener audio video texto imágenes fijas y en movimiento uno de estos ejemplos muy importantes que me parecen muy interesantes en cuanto al tema periodístico es el comercio de perú maneja muy bien este tema la narración digital consiste en el hipertexto que son los los links que me permiten ampliar la información a la gente por ejemplo yo hablo de un término que nadie lo conoce le doy clic y le doy una explicación de ese término entonces esas son las cosas que realmente enriquecen la comunicación con mi usuario en esa pantalla la multimedialidad que es la convergencia de esos contenidos de tener el audio el video el texto las imágenes y el hipermedia que es el azar en cambio texto con imágenes texto con vídeos yo hablo de de una ciudad y la gente no se ubica en la ciudad y le pincho y le pongo un vídeo de la ciudad donde se comenta toda la información turística costumbres de la ciudad para que la gente conozca esa es la idea realmente de la narración digital darle al usuario todo tenerle al usuario a todo darle todo cosa que no clique a otro lado y se vaya y abandonen nuestra página como es la lectura en la red la lectura en la red no es para nada igual a los medios tradicionales en la red los usuarios hacen un rastreo de la información exploran la información buscan información y divulgan esa información si los usuarios no les interesa si el texto no es atractivo simplemente abandonan nuestra página simplemente la abandonan y no regresa si entonces hacen un escáner no es que tienen dos horas para leer toda mi web no tienen diez minutos y en esos diez minutos yo tengo que darle la mayor información posible escribir para la web un tema interesante que realmente no está en el texto guía pero que a mí me lo puse dentro de la presentación porque me parece interesante para que ustedes incluso vean cómo yo debo escribir cómo yo debo redactar mis mensajes porque les va a tocar redactar a ustedes mismos así como maneja cada cual su cuenta personal les va a tocar en las empresas si realmente quieren que sus empresas salgan adelante cómo voy a redactar esos mensajes entonces me pareció interesante y lo incluido en la presentación no está en el texto guía pero a mí me parece interesante darles a rasgos generales cómo funciona la redacción en la web cómo escribir para la web primero hay que identificar al público al que me voy a dirigir no voy a dirigirme a una masa me voy a dirigir a un público que a mí me interesa luego definir el mensaje cuál es el mensaje que le voy a comunicar estructurar y organizar los contenidos una vez que digo voy a comunicar esto lo estructuro como lo voy a comunicar la forma utilizar un lenguaje claro sencillo directo activo ajeno de jergas hay que utilizar un lenguaje que sea amigable pero sin pasarse al plano vulgar un lenguaje que realmente enamore a la gente un lenguaje que la gente que los usuarios entiendan mi contenido entiendan mi mensaje la estructura formal de la información estará dividida en párrafos utilizar listas secuencias viñetas darle una estructura interesante una estructura limpia una estructura que tengo un montón de elementos y no diga nada utilizar siempre el hiper enlaces que es ampliar la información y el contenido tiene que ser visual utilizar tablas utilizar todos los elementos que realmente la web nos ofrece como leen los usuarios en la red no leen palabra por palabra sino que son más bien escáneres van así leen si algo les interesa se quedan si no se van les gusta clickear antes de mover la barra de desplazamiento los textos breves y los títulos atraen la atención incluso más que los gráficos y las fotos que ya les había comentado los textos tienen que ser súper bien elaborados un titular bien hecho a cualquiera le llama la atención y se queda leyendo tenganlo por seguro que lo enganchan y el usuario se queda leyendo la noticia como leen los usuarios en la red predomina la lectura rápida y fugaz no tienen tiempo la gente hoy en día no tiene tiempo tiene 10 minutos para informarse qué es lo que está pasando a nivel nacional e internacional hay quienes leen varios sitios a la vez hay gente que está haciendo mil actividades a la vez está contestando un teléfono está viendo la página está viendo qué tiene pendiente la agenda entonces es gente muy ocupada y tenemos que darle la información y dar la información que necesita hay quienes mientras leen van desarrollando actividades paralelas chatear clickear escuchar la radio leer el periódico y revisar la agenda entonces hay que darle toda la información muy inquieto como selector en la pantalla es muy inquieto quiere poco texto quiere texto redactado en forma consista prefiere clickear el poder de atracción del texto es muy importante eso es lo que les digo hay que saber redactar un buen texto se vende un mal texto no se va a vender nadie lo va a leer cómo es la lectura en la pantalla la lectura es lenta y trabajosa exige un tremendo esfuerzo al ojo por eso es que la información no debe ser densa los usuarios prefieren leer en papel a la pantalla todo transcurre rápido las palabras no descansan en la pantalla cómo redactar para la web hay un libro muy interesante de guillermo franco que es editor de diario el tiempo en colombia que me gustaría si ustedes algún rato en sus tiempos libres les gusta leer que lo revisen se llama cómo escribir para la web si es un es un texto muy interesante y ahí guillermo franco plantea que los párrafos y las oraciones deben ser cortas los textos breves entre 15 y 35 líneas no más lenguaje claro conciso y directo cada nodo tiene que ser autónomo textos escaneables subtítulos listados negritas texto legible tipografías clásicas no hay que evitar las cursivas las mayúsculas las letras que tienen esos rasgos que realmente no llevan a nada sino más bien las tipografías clásicas una vez que hemos visto toda esta información todas las redes cómo utilizar las redes sociales cómo utilizar estas herramientas cómo escribir para la web que les he dado algunos rasgos generales como el usuario lee en la web tenemos que pensar en el usuario siempre siempre que uno tenga que hacer alguna actividad en su empresa y tenga que dirigirse a las redes sociales hay que pensar primero en el usuario cómo me va a leer cómo lo va a ver qué mensaje lo voy a transmitir de qué forma le voy a transmitir si una vez que hemos hablado de todas estas de todas estas redes sociales de de cómo les están utilizando las empresas de comunicación a nivel nacional a nivel internacional porque todas lo utilizan igual hay unas recomendaciones finales un tema también pendiente que se me quedaba antes de dar las recomendaciones finales son las licencias creaticomus realmente las licencias creaticomus que es un tema que también se aborda en el texto guía son licencias que permiten derivar derechos de forma parcial o completa entonces hay varios tipos de licencias que uno puede seleccionar para para licenciar su conocimiento o su información si la comparto a medias la cedo todos los derechos o qué derecho cedo entonces son más bien licencias de derechos las actividades diarias que debería hacer toda persona que trabaja en una empresa y que le interesa que su empresa triunfe en el tema comunicacional en tema de estrategias de comunicación es monitoreo monitorear todos los días las herramientas web 2.0 sus redes sociales actualizar los conocimientos interactuar es muy importante interactuar investigar qué está haciendo la competencia que debo hacer cuáles son las tendencias a nivel mundial y una evaluación de evaluación realmente no para castigar sino más bien para corregir las cosas evaluación es muy interesante dentro de las empresas no sólo de ese pres de comunicación o dentro de las universidades sino de las organizaciones en general la evaluación sirve para corregir no para castigar si entonces por favor no olvidar monitorear actualizar interactuar investigar y evaluar eso y por último para no olvidarnos de todo lo que hemos dicho en esta tarde constante monitoreo inmediatez en las respuestas no dejemos que hoy nos escriban nuestros usuarios y les demos respuesta en dos semanas no temoles instantáneamente por eso cuando uno creó en red social debemos tener una persona atrás una persona que tenga cara que dé la cara por todas las respuestas una persona que realmente conozca toda la estrategia de comunicación de la organización y que esté ahí las 24 horas del día pendiente interacción con nuestros fans coherencia con la realidad es decir que lo que refleja mi institución me lo diga a través de las respuestas que le voy a dar a mis usuarios que no le dé una respuesta a mis usuarios y lo que refleja mi institución es otra cosa respuesta a todos los comentarios ningún comentario si sean comentarios negativos hay que darles respuesta una estrategia muy importante es darles respuesta y borrarlos pero darles respuesta no borrarlos sin darles respuesta promover un espacio de desahogo dirección de quejas las quejas si tienes un bosón de quejas por revisa el bosón de quejas y mantener el carácter social de este espacio sobre todo eso que la gente se sienta parte de la empresa entonces con esto realmente hemos culminado la asesoría había olvidado de comentarles mi nombre es Diana Rivera y realmente es un gusto trabajar en este módulo con ustedes realmente se me pasó al inicio debería haberme presentado pero estoy aquí a las órdenes no sé si tienen alguna pregunta para poder realmente contestar y y abrir un diálogo en este módulo ok le damos paso a cuenca buenas tardes muchas gracias por la conferencia quería hacerle una consulta en el trabajo de que hay que hacer sobre este módulo en la segunda pregunta dice el uso de las redes sociales en las empresas en la segunda parte se indica que hay que realizar de esta actividad revisando el tema socialización de la web se indica que se debe presentar un informe de dos páginas y presentar en la parte de abajo no está claro un informe triple h2 que no se entiende dice y por sugiere revisar el tema a citan las organizaciones de enlaces a través de un espacio global de info esta parte no está muy clara que es el informe triple h2 creo que no realmente hay un error de imprenta y se pasó y se subió así realmente en el sistema y se fue también impreso sólo se trata de hacer el informe de dos páginas leer la información que está en el texto guía lo que se le indica de la socialización de la web y presentar el informe de dos páginas lo otro es no sé qué pasó y se fueron esas letras demás y no bien redactadas pero no y no forma parte de la pregunta sólo se queda hasta el informe de dos páginas quito damos paso a quito una pregunta usted me está hablando de la web 1.0 2.0 y 3.0 a su punto de vista y según lo que debe estar en el texto la 2.0 es la ideal y es la mejor ante todo bueno la web 1.0 realmente fue el inicio del internet era la primera web estática y que deberíamos haberla superado hace años pero aún no existen empresas sobre todo lamentablemente empresas de comunicación que todavía están en la web 1.0 la web 2.0 es ideal porque es el ser humano el que se pone a interactuar es el ser humano el que genera conocimiento es el ser humano el que comparte el conocimiento y genera esa comunidad que queremos lograr dentro de la web que no sólo sea la máquina la que esté ahí que sean personas que realmente interactúan gente que tiene intereses comunes y que están interactuando la web 3.0 es aún una utopía no es que se ha logrado al 100% la web 3.0 no es el ser humano el protagonista sino más bien son las máquinas las que se acercan al pensamiento humano qué quiere decir esto si yo estoy buscando información yo quiero que ahora mismo ustedes ingresan médicos o cura para el cáncer y le van a resultar con unos mil resultados unos 100 mil, un millón de resultados entonces la web 3.0 lo que busca es que si yo busco la cura para el cáncer se acerque a mi realidad si yo estoy en ecuador que la máquina entienda que estoy ubicada en ecuador y que necesito algo cercano a mi entonces más bien acercarse al pensamiento humano pero a través de las máquinas no una interacción con el ser humano entonces es más bien a mi me parece espectacular lo que se puede lograr a través de la web 2.0 porque es la que permite generar ese conocimiento es la que permite compartir ese conocimiento y formar comunidades que es lo más importante ahora mismo puedo estar yo aquí en ecuador y puede haber gente en estados unidos en japón, en china interesados en saber sobre las tecnologías en ecuador y yo puedo conectar con ellos y conversar ahora mismo en tiempo real sobre que es lo que está pasando en china que es lo que está pasando en estados unidos y que pasa en ecuador entonces a mi me parece, me parece muy importante salvo, salvo, eso si cuidar que se quede solo en la parte social como lo habíamos, hay mucha gente que lo ha confundido se ha quedado, ha confundido la web 2.0 con las redes sociales y se han quedado en la parte social mucha gente utiliza facebook para la parte social para la farándula igual twitter entonces eso si hay que cuidarlo no se si ahí podría haberle dado una respuesta si existe alguna otra pregunta cuenca damos paso a cuenca buenas tardes estimada profesora, muchas gracias por dar respuesta a nuestras inquietudes tengo una pregunta hablábamos de la web 2.0 y dentro de la guía tenemos que uno de los principios que rige la web 2.0 es la larga cola no se si nos puede dar un poquito más de explicación de este principio porque en la explicación que nos da una guía si como que todavía nos queda algo algo para pensar y quisiera que nos explique un poco más gracias ok la otra persona le llegó no le llega a todos por igual no hay jerarquías si en este tipo de información en la web 2.0 no hay jerarquías la gente se reúne en comunidad para compartir conocimiento de acuerdo a sus intereses no es que yo porque estoy en loja no puedo tener la misma información de la gente que está ahora mismo en los Estados Unidos a pesar de que la cobertura de la banda de ancha sea más grande a pesar de que ellos tengan una mayor penetrabilidad de internet no, nos llega de forma igual si? entonces quiere decir que no hay una diferencia para el conocimiento o que la gente se puede interesar de alguna forma de ese conocimiento y que ahora mismo yo puedo formar comunidad de acuerdo a mis intereses entonces eso significa larga cola no es que me llegó a mí y no le puede llegar a ninguna otra persona no sé si ahí tal vez lo entendió o la confundí más me gustaría que hagan uso de las tutorías telefónicas si tienen alguna duda con la evaluación a distancia Quito? si, demos paso a Quito por favor Buenas tardes tengo unas pequeñas consultas en primera instancia al momento me vuelvo a referir a la pregunta 2 ya tenemos claro que únicamente eso es un informe de dos páginas quería que nos entreguen un poquito más en que sentido del informe porque todas las en este caso si podemos elegir un medio de comunicación que tienen varias en este caso varios varias cuentas en varias redes sociales lo único que hacen son hacer posts y uno que otro que hacen una pequeña videoconferencia o hacen una pequeña visualización de de las entrevistas en línea yo quería que me explique un poquito más en que sentido va a ir ese informe otra pequeña consulta dentro de lo que es la evaluación a distancia nos indican que usted nos va a dar ciertas instrucciones para crear las cuentas eso nunca fue publicado en el EOA y otra pequeña adicional sería que nosotros tenemos una guía elaborada por una persona la evaluación elaborada por usted y quería saber quién va a hacer la prueba porque tuvimos un pequeño inconveniente en unas pruebas anteriores una persona hizo la guía otra persona hizo la evaluación a distancia y otra persona hizo el examen que nos tomaron y tuvimos cierto inconveniente en el sentido de que usted tiene una perspectiva de lo que nos va a tomar y la persona que va a hacer la prueba va a tener otra y va a tener cierta cierta injerencia a un tema específico y que va a considerar importante no sé si me puedo ayudar en esos temas muchas gracias a ver, en cuanto al informe en cuanto al informe la idea es más bien ustedes seleccionan una empresa necesito necesito que sean súper críticos con eso seleccionen una empresa que puede ser incluso la empresa donde ustedes trabajen la organización la institución donde ustedes trabajan y si no trabajan seleccionen una empresa cualquiera no recuerdo si les dije empresa de comunicación ahora mismo si es una empresa de comunicación igual seleccionen un medio cualesquiera que puede ser radio, televisión, prensa seleccionen lo que a mí me interesa es que ustedes hagan un análisis crítico que ingresen al menos unos tres días cuatro días y hagan seguimiento de todas las cuentas que tengan de todas incluso para ver si los mensajes que el lunes 18 por ejemplo dan a conocer en twitter también lo enlazan con facebook suben fotografías en flicker subieron algo relacionado en youtube incluso para saber ese tipo de cosas si toda la información que yo estoy emitiendo a través de las redes sociales va tiene una cadena realmente hay una cadena de información si no hay una cadena de información tampoco tiene sentido entonces yo lo que necesito es que ustedes hagan una observación crítica de cómo debería funcionar las redes sociales dentro de la empresa de comunicación y de esa información van relatando un informe y me van a decir la empresa de comunicación tiene tantas cuentas utiliza facebook twitter desde cuándo hasta cuándo tal vez ni siquiera poner los seguidores sino más bien el impacto que tiene y el impacto ustedes me lo pueden decir a través de los seguidores a través de la actualización lo que hemos hablado hoy si se actualizan los contenidos, si monitorean los contenidos, si dan respuesta a la información incluso ustedes pueden hacer una prueba y ustedes mismos pueden escribir algo a las cuentas de la empresa que seleccionaron a ver si realmente les dan una respuesta si no les dan igual pónganmelo en ese informe lo que yo necesito saber es si realmente esos pasos que al final yo les di a conocer hoy en la presentación se están llevando a cabo dentro de cada una de las empresas que ustedes seleccionan quiero que ustedes me cuenten su experiencia no necesito un informe que me diga twitter tiene mil seguidores ni si cuantos posts no, 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 necesito que me digan críticamente como funcionan las redes sociales y en cuanto al texto guía si es elaborado por otro profesor yo voy a elaborar las evaluaciones que les van a tomar son elaboradas por mi persona yo les voy a colocar realmente esta semana si les pido disculpas no les he colocado información porque fue tan corta que no logré ni siquiera responder los mensajes que que me han colocado en el eva que espero resolverlos la próxima semana el lunes y a mas tardar poderles dar respuesta y les voy a colocar ya como cada uno de los manuales que están dentro de incluso les puse en evaluación que les voy a subir en el eva yo les voy a colocar y con eso ustedes pueden trabajar las evaluaciones las voy a elaborar yo al final les puedo poner un mensaje antes del examen puedo poner algunas estrategias para que ustedes conozcan como como son las evaluaciones y bajo que parámetros están planteadas pero así como ustedes resuelven la evaluación a distancia ese tipo de preguntas ese tipo de ejemplos de redacción de ensayos de informes es lo que lo que caracteriza la evaluación que les voy a les voy a plantear para de forma presencial cuenca adelante cuenca por favor con respecto a la respuesta que nos ayudó de esto de la larga cola yo me tengo entendido muy bien de otra manera porque en el texto indica que usted puede ingresar no solo al centro de la información sino con una combinación algorítmica a todos los rincones de la web entonces yo no sé si estoy clara que la larga cola no es el momento que usted ingresa por ejemplo en el google pone buscar la web punto 2 ahí aparece un montón de links usted ingresa en uno de esos y en cada uno de ellos hay unos links pintaditos que usted puede seguir ingresando para obtener más información no sé si a eso se refiere la larga cola porque eso es lo que más o menos entiendo que dice aquí en el texto más no el que todas las personas tenemos el mismo acceso a la información que está subida en la web sin importar el lugar donde estemos a ver es llegar a la información de toda la web a ver es yo ingreso a una web ahora mismo a un a google por ejemplo ingreso a google ahora mismo y yo puedo ingresar a toda la información yo estoy aquí ahora mismo en loja y usted está en cuenca si ingreso ahora mismo a google yo y puedo ingresar a toda la información que por ejemplo de la web 2.0 que acaba de mencionar yo puedo ingresar a esa información de toda toda la puedo explorar a toda usted igual en cuenca que está ahora mismo puede ingresar y buscar web 2.0 y explorar toda la información exactamente toda la información de la web 2.0 sin limitarse a ningún que solo llego a esta información y me voy a perder del resto no yo voy a llegar a toda la información al centro de la información no hay diferencia y puedo llegar a toda la información más bien es llegar a toda la información explorar todos los canales y llegar a toda la información y puede estar en cualquier lugar ahora mismo o en cualquier lugar y usted puede ingresar igual y explorar toda esa información en la web no sé si ahí tal vez lo entendió mejor o muchas gracias si ahí se aclaró el concepto muchas gracias ya ninguna otra pregunta ok entonces más bien recomendarles que hagan uso de las asesorías telefónicas si tienen alguna duda me gustaría que llamen de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde yo siempre estoy pendiente de ustedes en la oficina a 5 y media a 6 de la tarde hasta las 7 de la noche para recibir sus llamadas o si no siempre por correo electrónico por el EVA yo les voy a dar contestación realmente esta semana por el tema de feriado no pude actualizar y pude darles respuesta pero yo les voy a dar respuesta a partir de lunes y voy a subir toda la información que requieren para poder desarrollar la evaluación a distancia buenas tardes y muchas gracias gracias Gracias.